El segundo que van a ver es un yaguar, un yaguar XK120 de 1954, 3400 centímetros, 200 caballos de fuerza. El segundo que van a ver es un yaguar XK120, 3400 centímetros, 300 caballos de fuerza. El segundo que van a ver es un yaguar XK120, 3400 centímetros, 300 caballos de fuerza. Los procesadores fabricaron 12,000 unidades. Otro vehículo, un rojo, lo van a ver pasar en el primero rojo. En el segundo que van a ver es un yaguar XK120, 3500, 3500, 3500, 3500, 3500, 3500, 3500, 3500, 3500. Mientras, un Mercedes Benz 190 SL, conocido por Francisco Zuluano. Mientras, venimos a otro Mercedes. Un 220 SL Cabrilla, modelo 1964. Plata humada, es el color. Plata humada con chocolate, lo escriben. Los 220 metros cúbicos, uno de 1.230 autos que se construyeron de ese modelo, prácticamente era una pieza de construcción. Veremos también un Mustang, Fastback Modeló 1965. Motor, de 4.7 litros, 225 caballos de motriz. Uy, este Mustang está ganado. Y en atrás, van a ver otro Mustang, de color bastante vivo. Este es el olor, ¿no? ¿El olor algo? ¿Es de la película que se está haciendo otro? Sí. ¿Se parece? ¿Eso es? Vea, donde me lo llegan para allá, es que lo haré. ¿Estás fijando? ¿Estás fijando? ¡Fijando algo! Ah, este es el clásico. Un BMW 3.0, modelo 1975. Muy lindo, este carro. Un BMW, de la década de los 70. ¿Visten todos estos dos packages? Solamente 20.000 unidades se fabricaron de este modelo, que surgió en 1971. Dicen que este vehículo tiene 180 caballos de potencia y alcanza una velocidad máxima de 212 kilómetros por hora. En este BMW, ¿qué van a ver? Dicen 3.0. Un BMW, de la década de los 80.000 unidades se fabricaron de 212 kilómetros por hora. Y alcanza un modelo. Después del Lancia, vamos a ver otro Mercedes DS3 de la exhibición, conocido por Michelle Ortiz. Un 280 SL, modelo 1982. Ya estamos llegando a los 80. Vehículo con 185 caballos de potencia, cuya fabricación se inicia en 1971. Tiene algunos, algunas líneas muy deportivas. Tiene el delantero, un acero, ríos de 15 pulgadas. Muy lindo, muy bonito. Pero el tanque que está aquí. Luego pasará otro, un 280 SL, pero 1984. Convertible. Conducido por Pedro Manuel Dunque. 2.800 centímetros cúbicos, 150 caballos. Unos 80, y se ha hecho la bienvenida.